Fotografía Agencia AFP Diana de Gales, a lo largo de su vida, nos enseñó algo sumamente importante que debemos tener todas las personas independientemente de las circunstancias en las que estemos inmersas, el amor propio. ¿No? Sabemos que su vida no fue del todo fácil y aún así, con toda la presión de una realeza extremadamente estricta y con protocolos muy específicos, ella fue de las primeras en decir «no». Cuando notó que su conexión con el príncipe Carlos había terminado por completo, además de su infidelidad, ella no toleró quedarse en el mismo lugar para cumplir con el protocolo de «la familia perfecta». Agencia AFPF La realeza británica siempre fue y sigue siendo muy estricta en cuestiones familiares pero para Lady Di lo más importante era su bienestar emocional y espiritual. Nadie mejor para cuidarte y valorarte que tú misma. Así que si tu anterior pareja no supo valorarte, no hay razón para llorarle ni lamentar que ya no estás con él. Siempre hay un motivo por el cual suceden las cosas y más que ver la ruptura como algo malo, considérala una nueva oportunidad. Es momento de renacer, primer que todo, debes sanar internamente, si es necesario llorar, hazlo, tampoco es que debas reprimir tus sentimientos. Reconoce lo bueno y lo malo de tu relación y date cuenta que la persona más importante en la vida siempre vas a ser tú y nada más que tú. Lee también, cuatro momentos épicos en que Lady Di rompió corazones y fue el alma de la fiesta. No te encierres en cuatro paredes, necesitas socializar, darte cuenta de que hay todo un hermoso mundo allá afuera esperándote. Si arreglar te levanta tus ánimos, ponte guapa, recuerdas el Little Black de Lady Di, el famoso, vestido de la venganza. Agencia AP y más que, venganza, es un mensaje que tú misma te estás brindando, eres tan fuerte y capaz en la medida que te lo propongas. A veces la mente nos hace una mala jugada y comenzamos a tener recuerdos de esa persona que ya no está junto a nosotros pero eso no es motivo para que te quedes en ese nivel. Si Diana de Gales pudo superar una situación tan complicada en la que también estuvieron involucrados sus hijos, ¿qué te hace pensar que no puedes con cualquier otro hombre, en el momento en que el Príncipe Carlos confesó públicamente su romance con Camilla Parker, con quien varias veces engañaría a Diana, y por la mujer que se separó, la princesa decidió superarlo de la mejor manera. Agencia F Ella deslumbró a todos los medios a una fiesta a la que asistió, mientras que su ex presentaba su nuevo amor en cadena nacional, Diana se hizo presente con un elegante vestido acompañado un gran collar y su máximo accesorio, su sonrisa impecable que decía, no te necesito a ti ni a nadie para ser feliz porque estoy bien conmigo misma, este vestido fue icónico y y los medios de comunicación lo bautizaron como, el vestido de la venganza. Así que si crees que asistirás a un evento en donde estará tu expareja, no trates de huir ni evitarlo, tú muéstrate con toda naturalidad. Pero ojo, debes de ser inteligente si no meticulosa. Si quieres sorprender con tu look, recuerda que cada detalle, por más mínimo que sea cuenta, el color, textura, escote, accesorios, zapatos, peinado, maquillaje y bolsa y al mismo tiempo tu postura al caminar, será importante. Lee también, Lady D intentó suicidarse en su luna de miel, grabaciones salen a la luz, uno de los mejores colores es el vino rojo y negro pero lo que no puede faltar es esa seguridad tuya en la que proyectes elegancia. Nunca trates de parecer a alguien, ese no es el objetivo, al contrario, tienes que verte mejor que nunca y proyectar lo bien que te sientes contigo misma, porque si, tú has nacido completa y no necesitas a él ni a nadie para ser feliz. Diana de Gales lecciones de amor propio como superar a un hombre Lady D como superar una ruptura amorosa princesa Diana vestido de la venganza.